Ah, se acabó la harina. Ah, ¿revisaste la despensa? Sí. ¿Puedes ir a la tienda? ¿Por qué no le pido a Dios un poco de harina? Hola, Dios. ¿Me regalas harina? Ahora consigue tu propia harina. Tengo cosas más importantes que hacer. Soy Dios. No sé por qué le pido algo. El Evasivo Episodio de Navidad. ¡Ya llegaron! ¡Ey! ¿Pero a dónde van todos? ¡Es noche de Scrabble! Sí. Bueno, el nuevo vecino hará una parrillada hoy. ¿Nuevo vecino? Acaba de mudarse. Sí, creo que se llama... ¡Stan! Maten al cocinero. En realidad es Satan. ¿Cómo te va, Grandulón? Mira, Dios. Vendré la próxima semana. ¡Chicos! ¡Estas cervezas no se beberán solas! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Solitario. ¡Adiós! 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 Serpientes vivas. ¡La Santa Biblia! ¡Satan apesta! Trocos para una superfiesta Ven a la superfiesta de Dios esta noche ¡Hora de la fiesta! Chicos, haré una fiesta esta noche ¿No recibieron mi invitación? Le puse un bonito perrito Mira, voy a ser muy sincero contigo Tu idea de una fiesta me sorprende Satanás también hará una Y tendrá cerveza También tendré cerveza Cerveza infinita No, no es verdad Deja de insistir Deberías venir con nosotros Satanás también llevará un DJ con miles de canciones Yo tendré miles de bandas en vivo Todos los músicos a lo largo de la historia Tengo todas sus bandas favoritas Beethoven Taylor Swift Wings Cielos Esto es vergonzoso Dios, está bien Solo vamos a... Unicornios Tengo muchos unicornios Y strippers Muchos strippers Y millones de conos de helados que vuelan Y un tobogán hecho de oro Y una máquina de niebla Dios, esto es un poco patético Sí, amigo No tienes nada de eso Sí, lo tengo Pruébalo ¿No pueden tener fe? Bien Si no quieren ser mis amigos Solo queda una cosa por hacer Mataré a mi hijo ¿Qué? Oh, rayos Salga con las manos arriba No tiene que hacer esto Todos ustedes son malos Hago esto por ustedes Eso no tiene ningún sentido Váyanse O... ¿O entonces qué? Ah... Ah... ¡La costas! Detrás de mí, Satan Oigan, chicos Tengo una idea Dios, ah... ¿Puedes oírme? Ah... Si estás allá arriba Quiero decirte lo grande que eres Ah... Eres súper genial Y todas esas cosas ¿Eso crees? Sí Gracias, Dios Gracias por ser como eres Eh... Gracias por los increíbles puerros Que tuve para cenar anoche Oye, yo los preparé ¡Shh! Oh, me alegra que te gustaran Yo los cultivé en tu jardín Oye, ¿y por qué no sales, Dios? Bueno ¡Cuidado! ¡Está armado! ¡Aseguren la casa! ¡Oh, me alegra que te gustaran! ¡Ase, Dios! ¡Lauró, me alegra que te gustaran! ¡Ase, Dios! Oh, estaba diciendo la verdad. Y no lo escuchamos. Si hubiéramos creído las estupideces que no tenían sentido. O bien, ¡viva la fiesta! ¿Y dónde está Satán? ¡Tontos! ¡Sayunad a perdedores! Seguro se fue a hacer feliz a otra ciudad. En memoria de Dios, 1949-2014. Como consecuencia, fue baleado 22 veces. Estudios religiosos. Hola. ¿Hermano, irás a la fiesta esta noche? No, hombre, debo estudiar. No me queda tiempo. ¿No tienes tiempo para fiestas? ¿Qué diablos? ¿Libros? ¡Faisica! ¡Rayos! ¡Tenemos aún aguafiestas grado A justo aquí! ¡Es hora de convocar al campeón! ¡Capitán fiesta! ¡Capitán fiesta! ¡Vasos! ¡Bocadillo! ¡Música! ¡Chicas! ¡Esperen! ¿Dónde está Buzz? ¡Bocadillo! 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 ¡Amigo, ¿dónde diablos estás? ¡Debemos convocar al Capitán Fiesta! Estoy en un embotellamiento. Mucho tráfico. ¡No me vengas con cuentos! Dame un momento. Voy a... Miren, chicos. Necesito pasar esta materia. Solo danos un segundo. Trae tu trasero aquí o estás fuera del equipo. Espera. No, no, no. No quiero salir del equipo. Espera un segundo. Solo voy a buscar la salida. Dame un... Genial. Ya viene para acá. Sentémonos y... ¡Oye! ¡Se quiere ir! ¡Chicas! ¡Cielos! No debería conducir así. ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Aprende a conducir! ¡Maldito idiota! Mecánica cuántica. Chicos, se comportan como unos estúpidos. Estúpidos increíbles. ¿Ya convocaron antes al Capitán Fiesta? ¿Acaso él existe? Bueno... Sí. Él a... Una vez lo íbamos a convocar, pero... Buzz dijo que tenía el neumático desinflado. Sí. Sí. La otra vez su GPS lo llevó a otra parte. Hmm. ¿Buzz ha llegado alguna vez? ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Yo soy la mejor parte del equipo! ¡Vasos! ¡Bocadillos! ¡Música! ¡Chicas! ¡Licor! ¡Andre W.K.! Sí, soy yo. ¡Que empiece la fiesta! ¡No! Espera, ¿a qué? Es muy importante dedicar tiempo a estudiar, trabajar y planificar su futuro. Si están de fiesta todo el tiempo, se preguntarán después qué pasó con su vida y por qué no alcanzaron sus metas. Miren a su amigo aquí. Es un alcohólico, pero no les importa. Si les importara, podrían ayudarlo. Por otra parte, este joven dedicado estudia para ser un gran científico, alguien que cambiará el mundo. Bueno, ¿quién preferirían ser? Piénsenlo bien. Pero, podemos ir de fiesta de vez en cuando, ¿verdad? Yo no lo recomiendo. Soy Andrew W.K., chicos. ¡Vamos a gozar! Hace mucho tiempo, la Tierra era un mundo en unidad. Un planeta de paz y armonía, intacto en su esplendor. Toda la humanidad vivía como una sola. Habíamos alcanzado el pináculo de la ciencia, la filosofía y el arte. La humanidad estaba al borde de la utopía. Y luego, llegaron ellos. Defendieron sobre nosotros como lo hicieron antes en otros mundos e infectaron al 50% de la población. Se alimentaban extrayendo sangre del cerebro, dejando a la persona inmútil y violenta. Primero, inventaron el fuego. Luego, inventaron las explosiones. Entonces, inventaron la guerra para poder ver más explosiones. En pocos años, los infectados echaron a perder todos los logros duramente alcanzados antes por la humanidad. El azote extranjero todavía infesta al planeta incluso hoy. Trayendo consigo un milenio de guerra, violencia... Y muchos penes. ¿Así fue como sucedió? Eh... ¡Sí! ¡Me gusta ser educada en casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Abuela, volví para el veneno! ¿Me extrañaste, abuela? Estoy de vacaciones. ¿Y sabes qué significa eso? Que estamos de... ¡Lo-ca-res-ca! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Bébé! 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 ¡Come! 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 ¡Demos un paseo, abuela! ¡Abuelita, prepárate! ¡Estamos de fiesta! ¡Esta es la mejor noche de mi vida! ¡Bébé! 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 Rompa el vidrio por escopeta, baño, cisterna. Limpia brisas, cámara en el ala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.